Los acontecimientos de las últimas horas en Cuba están quizá restando relevancia mediática a lo que sucede también en Venezuela. Las detenciones y el acoso a los líderes de la oposición venezolana pueden ser una reacción del régimen chavista para que no se repitan las escenas de la protesta popular en Cuba desde el pasado domingo. El dirigente de la oposición, Freddy Guevara, ha sido detenido y se le imputan supuestos delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Acusaciones lunáticas que indican que Maduro entiende lo que está pasando en Cuba como un desafío que puede generar una ola de empatía y emulación en la sociedad venezolana. Son muchas las coincidencias entre las circunstancias que atraviesan los pueblos cubano y venezolano. Desde el desabastecimiento y la crisis sanitaria generada por la pandemia a la falta de esperanza en una sociedad al borde de la tragedia. Sociedades en manos de élites autocráticas y corruptas que han acabado con las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Maduro se considera el garante de la seguridad de los regímenes bolivarianos en la zona y comparte con el ejecutivo cubano de Díaz-Canel el discurso de responsabilizar de la situación al bloqueo establecido por los Estados Unidos. Sin embargo, la raíz común del problema se encuentra en que el deseo de libertad y la exigencia de los derechos humanos no se pueden contener por más tiempo, ni en Cuba ni en Venezuela.